Bienvenidos al primer ciclo de conferencias de Derecho Administrativo y Acción de Tutela. A los 11 años del CEPACA y a los 30 años de la Acción de Tutela. Ese ciclo, como ustedes saben, está dirigido y coordinado por la doctora Ana María Charri Gaitán, consejera de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Agradecemos también al Consejo Superior de la Judicatura y en especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora la doctora María Lucero Nova por el apoyo y soporte tecnológico y logístico para llegar a acabar a ustedes estas conferencias. El día de hoy estamos desarrollando y llevando a ustedes la 17ª conferencia de este ciclo denominada Surgimiento, Evolución y Desarrollo de la Acción de Tutela a cargo de la doctora Marta Cecilia Paz. La doctora Paz es abogada de la Universidad Santo Tomás de la Ciudad de Bogotá, es magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, tiene estudios a nivel de maestría en filosofía de la Universidad Jabriano y es especialista en justicia constitucional y derecho comparado de las universidades de Bolonia y PISA en Italia. Igualmente, se ha desempeñado como docente de la Universidad Rosario en los temas de hermenéutica jurídica e interpretación constitucional. Dentro de los diferentes cargos que ha desempeñado, ocupó en los últimos, por cerca de 23 años, el cargo de magistrado auxiliar de la Sala Plena de la Corte Constitucional. El día de hoy me correspondió el honor de ser el moderador en esta conferencia y como siempre haré las preguntas a la expositora que ustedes a bien tengan hacerle por vía del chat habilitado para tal efecto. Sin más preámbulo, doctora Paz, el auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor Mario. Gracias a los organizadores de este evento, a la doctora María Charri, a su equipo, por esta oportunidad en la que nos encontramos todos a hablar de temas que nos interesan y que miramos su evolución y su desarrollo en la actualidad. Me ha correspondido un tema muy denso como es el de la desarrollo, evolución de la tutela y para ello he querido organizado la exposición enlistando algunos temas que pueden ser de relevancia en la actualidad, otros simplemente para mostrar el estado del arte de la tutela actualmente, y otros quizás para dejarlos en el debate si son temas que pueden ser críticos a futuro. Mi primera preocupación con la tutela actualmente es precisamente con los, digamos, los verbos rectores que todavía manejamos frente al artículo 86 y que creo que deben remozarse un poco en la medida en que, en mi opinión, el artículo 86 puede estar un poco desueto o desgastado. Bueno, con 30 años todo se va desgastando y las normas constitucionales también corren esa suerte. La tutela claramente mantiene su arquetipo original, digamos, su estructura original, de ser una herramienta indispensable, casi la mejor y la más conocida y usada por los ciudadanos, fue el instrumento que hizo visible y empoderó a las personas de a pie en sus derechos, en sus garantías, en sus libertades, y digamos que ese telos inicial se conserva. Sin embargo, creo que todos estos otros adjetivos que tiene la tutela, que están dados desde el artículo 86 o desde sus otras normas, las otras, el otro cuerpo normativo de la tutela, que es el decreto 2591, podrían estar teniendo problemas en la actualidad. Uno es, por ejemplo, el carácter informal de la tutela, ¿no? Estoy yo muy segura, si esa es una característica que se mantenga. La tutela hoy se ha casi que vuelto un tema recurrente en las grandes firmas de abogados. No hay tutela hoy, por más que no lo queramos ver, pero no hay tutela hoy en donde no medie un proceso de apoderamiento con un abogado en el que hay que pagarle. Todo el íter de la tutela desde que se interpone hasta que va al juez de primera instancia y van pasando todos los escaños. Son costos que demanda el proceso hasta que llegue incluso a la Corte Constitucional y al mismo la Corte Constitucional, luego se interponen las nulidades y demás, y es un proceso largo, dispendioso y costoso. De manera que esto de la informalidad yo creo que podría revaluarse, aunque no se puede decir tampoco que la tutela ahora puede ser un instrumento en el que haya que gastar grandes sumas, pero sí es un instrumento hoy que se mueve solo a través de estos mecanismos que le restan un poco de informalidad y la vuelven un instrumento a veces dispendioso para los ciudadanos. No puede olvidarse que la tutela en un grueso número de casos es utilizada por personas que no tienen altos grados de alfabetización, incluso que no entienden muchas veces el procedimiento y que estos trámites que pueden estar costándole dinero hacen también, dificultan el libre acceso a esta herramienta que ya les digo, pues claramente nació con otra filosofía. De manera que ese puede ser un aspecto de la tutela que puede estar erosionando un poco el acceso. Otra de las grandes preocupaciones de ese artículo 86, claramente, es no solo el artículo 86, sino de todos los operadores y del Poder Judicial, es la eficacia de la tutela. Esa es la preocupación actual, por ejemplo, del ministro de Justicia que ha planteado cómo la mitad de las tutelas no se cumplen, la mitad de las tutelas hospedidas, proferidas por los jueces de instancia no se están cumpliendo, el 50% no se cumplen, eso es un dato gravísimo. Y no sé, tampoco es otro tema para pensar, porque aquí estamos es un poco poniendo sobre el tapete los temas preocupantes de la tutela en su evolución y desarrollo. No sé si los dispositivos que está craneándose el ministro son los adecuados, no sé si la fiebre está en las sábanas, digamos, no sé si lo que hay que atacar y fortalecer son los mecanismos de desacato de la tutela o el problema es un poco mayor. Yo creo que hay un tema de desconfianza del ciudadano, de desconfianza del operador jurídico, del que está encartado, del que tiene que cumplir la tutela, una desconfianza enorme frente a la magistratura o frente al Poder Judicial o frente a la maestra de los jueces. Es decir, es un desafío frontal el del operador jurídico que dice, no cumplo la tutela porque no tengo confianza en la rama judicial, no tengo confianza en los jueces. Los escándalos del Poder Judicial han minado la confianza de las personas en estos procesos, de manera que yo creo que ahí hay un tema que impacta el cumplimiento de las tutelas y es la desconfianza. Sin embargo, esto de la desconfianza es un asunto que no se va a solucionar ni hoy ni mañana ni nunca porque apunta a la cultura de los derechos, a la confianza en toda una rama del poder público y los dispositivos o los correctivos son más difíciles. De manera que, si eso es así, habría que irse por los remedios de superficie, como pueden ser esto de ajustar las órdenes del desacato o agregar otros delitos como el fraude a resolución judicial o hacer más gravosa los días de cárceles que prevé el desacato, en fin. Pero ahí en el cumplimiento de la tutela, en la eficacia de la tutela, en la supuesta eficacia de la tutela que trae el artículo 86, también encontramos un problema. En el artículo 86 hay que mirarlo en una perspectiva un poco más contemporánea y teniendo en cuenta que han pasado 30 años y que todas las normas también se van afectando. Pero bueno, no todo está mal. Yo sigo enamorada de la tutela en alguna ocasión cuando estuve candidatizada, estuve en la terna para la Corte Constitucional. El doctor Roy Barrera, cada vez que se dirigía a mí en un debate de que nos hicieron unas preguntas y demás, me decía siempre usted que vive enamorada de la acción de tutela. Usted como está enamorada de la acción de tutela, sí. Yo sigo enamorada de la acción de tutela, pero como todos los amores, con el tiempo también hay que pensarlos, hay que pensarlos mejor porque también el tiempo se va sintiendo. Pero decíamos que no todas las cosas están tan achacadas. Claramente la tutela ha sido la niña consentida de los jueces. Una vez que los jueces ordinarios, por ejemplo, entendieron la dimensión de la tutela, también empezaron a quererla, a consentirla, y ni más faltaba la Corte Constitucional que es la protectora de esa joya que es la tutela, es quien más ha ayudado a que sea realmente un instrumento para el ciudadano y en pos de la garantía de sus derechos. Otro de los temas que tengo enlistados, que he tenido pensado para charlar y ponerlo también en el debate, es el tema de la expansión de la tutela por parte del juez constitucional. Es decir, la tutela se ha ido engrosando, se ha ido como engordando, no la Corte, la tutela. Se ha ido como expandiendo en derechos, se ha ido expandiendo en métodos de interpretación, se ha ido expandiendo en la manera como se abordan los problemas jurídicos y eso todo ha hecho un paquete de medidas muy favorables para la tutela. Por ejemplo, la expansión, la expansión de derechos o la manera como se capturan hoy los derechos fundamentales. Digamos, en una primera instancia, en unos primeros momentos del desarrollo constitucional por parte de la Corte Constitucional, los derechos eran los que estaban en el título primero, capítulo segundo de la Constitución, del 11 al 44, y digamos, era una mirada restrictiva de los derechos y eran los que estaban, digamos, positivizados y previstos en la Constitución. Con el tiempo, esta noción de expansión de derechos ha ido de manera pretoriana, creándose, dándole a la Corte la oportunidad de crear nuevos derechos y eso todo ha sido claramente en beneficio de la tutela. La permisión de la creación de nuevos derechos está amparada claramente en el artículo 94 de la Constitución y la jurisprudencia ha dispuesto que todos los derechos que tengan anclaje en la dignidad del ser humano y que puedan ser subjetivados de alguna manera pueden llegar a tener, digamos, pueden ascender a la fundamentalidad y de ahí a que sean unas garantías exigibles por el ciudadano. Vamos, lo que quiere decir que estos nuevos derechos, estos derechos que no están previstos en el catálogo constitucional, pero que pueden llegar a tener la garantía, la fundamentalidad, son derechos que, por supuesto, están destinados a amparar condiciones específicas de grupos muchas veces vulnerables y cuyas circunstancias son las que generan la creación de estos nuevos derechos. Los clásicos nuevos derechos son, por parte de la Corte, han sido el mínimo vital, el derecho a la estabilidad reforzada, últimamente el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho al mínimo energético, el derecho a la objeción de conciencia, algunos escenarios específicos. Esto, como todos lo estamos un poco problematizando y dándoles una mirada más crítica, esto es una, digamos, es una dinámica que juega a favor de la tutela, como estamos diciendo, pero también es un mecanismo que puede tentar al juez constitucional a estar creando derechos, digamos, sin cumplir estos requisitos de pronto que están previstos en la Constitución, pero por la posibilidad de hacerlos, eso es una tentación. Existen todos los países que tienen este tipo de normas abiertas para la creación de otros derechos, siempre están las Cortes con ganas de crear más derechos a favor de grupos menos favorecidos o a favor de toda la comunidad, porque si se crea un derecho, digamos, la gestación de la creación del derecho puede estar atada a algún grupo, pero finalmente son derechos que se crean para todo el mundo. De manera que eso de la expansión de los derechos fundamentales ha sido una de las, a mi juicio, una de las grandes evoluciones de la, de la, digamos, de la Corte Constitucional, quién es que tiene la competencia para hacerlo. Otra de las expansiones interesantes que ha hecho, que se ha hecho a favor de la figura de la tutela, ya que estamos hablando de las, de las, de las formas en cómo se ha consentido a la figura de la tutela, es la creación de escenarios constitucionales o el descubrimiento, digamos así, la delimitación de escenarios constitucionales en donde se desenvuelven los grandes problemas de la tutela. Me explico, detrás de cada derecho constitucional hay escenarios constitucionales específicos en donde la Corte ha entrado a calificar o a mover los, los, los problemas jurídicos constitucionales. Es decir, la Corte no entra, ya no, ya no hace un manejo retórico ni conceptual ni abstracto de los derechos, sino que analiza los problemas constitucionales, los escenarios constitucionales derivados de cada derecho. No, no se sienta a la Corte los jueves a la sala plena, es decir, hoy vamos a hablar del libre desarrollo de la personalidad, sino que vamos a hablar del caso de fulana de tal en un colegio que no la dejaron entrar con el pelo largo. Eso es un escenario constitucional derivado del artículo 16, pero también hay otros escenarios constitucionales, muchos derivados también del 16, que son problemas constitucionales que generan, digamos, el abordaje de la tutela en la actualidad. Eso ha sido, a mi modo de ver también, uno de los grandes desarrollos y evoluciones de la Corte Constitucional en materia de argumentación, si se quiere, o en materia de construcción de reglas y subreglas, porque así es como se construye la jurisprudencia de mejor manera, digamos. Otra de las maneras como se ha ido también engrosando la tutela, engrosando las maneras de abordarla, es en los métodos de interpretación. Los métodos de interpretación tradicionales siguen existiendo, los métodos semánticos, el teleológico, el histórico y demás, pero la Corte ha ido adobando un poco la argumentación de la tutela como métodos un poco más sofisticados, unos que han resultado o que no han resultado de la mejor manera, otros que simplemente podrían considerarse unos métodos de ornamento, de pronto que no impactan mucho la argumentación, pero que son utilizados. El argumento de derecho comparado, por ejemplo, es un argumento interesante que ha introducido la Corte en su argumentación a lo largo de estos 30 años o 20 años quizá, en donde establece conversaciones con tribunales constitucionales extranjeros para ver qué se ha hecho en otros espacios, en otros desarrollos democráticos, y mira, digamos, ese horizonte para poder también traerlo a la argumentación más doméstica, más al caso que se analiza y, digamos, hacer una confrontación de lo que se hace por fuera y lo que debe hacerse aquí. En muchas ocasiones hay casos ya decididos en otros países que corresponden quizás a supuestos fácticos similares a los nuestros y la Corte hace, digamos, un proceso de acoplamiento entre lo que han hecho los tribunales extranjeros casi que con un criterio de autoridad y lo plasma también en su argumentación. Es un método, el método de derecho comparado con el que hoy se trabaja también muy bien en la cosa. Sin embargo, hay otros métodos que ha utilizado la Corte sin mucho éxito. Este hace muy poco tiempo introdujo unos test para resolver casos particularmente de personas de la tercera edad, unos test de resiliencia que tuvieron una vigencia afortunadamente muy corta. La Corte los abandonó cuando vio que simplemente estaba afectando los criterios de procedibilidad de las acciones de tutela. Este test de resiliencia consistía en que una persona, por ejemplo, de la tercera edad para tener derecho a alguna prestación social por vía de tutela debía demostrar que era una persona que corría su vida y sus condiciones personales y económicas que estaban en riesgo y que además no había podido salir de esas condiciones. Era decir, no era una persona resiliente utilizando ese concepto de resiliencia que significa que una persona puede salir, está en unas malas condiciones, pero puede salir de ellas. Y aquí en este test la Corte le exigía a la persona de la tercera edad que tenía que probar que no había podido salir de sus condiciones, de sus condiciones, de sus difíciles condiciones económicas y sociales para poder tener derecho a la prestación que por tutela se estaba utilizando. Era una mirada distinta del criterio de subsidiariedad que hacía más gravosa la situación de las personas en debilidad manifiesta y particularmente a las personas de la tercera edad. Como les digo, fue un método de interpretación que la Corte abandonó muy rápidamente y recondujo la jurisprudencia en punto a los criterios objetivos para analizar un caso de este tipo. De manera que también ha habido una ampliación de los criterios de los métodos de interpretación a excepción de estos test que no funcionaron en su momento. Todos estos criterios que les estoy exponiendo son pautas que la Corte ha ido dando en esta evolución del desarrollo de la tutela. Otras maneras que han sido otras maneras de tratar a la tutela esta vez una manera de tratar sus efectos que también son llamados por la misma Corte dispositivos de amplificación, dispositivos que amplían los efectos de la tutela también son interesantes. La Corte ha exceptuado el artículo 36 del 2591 en donde dice que la tutela tiene efectos interpartes para en determinados casos ampliar la disposición, ampliar la decisión a personas que si bien están en los mismos supuestos fácticos de quien está demandando, no pudieron, no tuvieron la oportunidad de demandar, pero la Corte las cobija en la decisión que se toma. Son los efectos intercomunis que la Corte los ha llamado amplificadores expositivos, amplificadores de la tutela, precisamente porque también están ampliando la decisión a personas que no lo han tenido. Eso ha sido, digamos, una tesis pacífica de la Corte, esto de los efectos intercomunis y que no ha tenido mayores disidencias. En donde sí ha podido o hay o habrá mayores, más disidencias es en la declaratoria de los estados de cosas inconstitucionales que también han sido otra manera de ampliar no solo la decisión, sino, digamos, todo el engranaje de una tutela al punto de que son situaciones que involucran a todas las autoridades legislativas y ejecutivas en la problemática suscitada en casos específicos. O sea, ya van 15 casos en los que la Corte, por la vía de estos dispositivos también amplificadores, como son los estados de excepción, los estados de cosas inconstitucionales, ha declarado ese estado en situaciones muy graves en las que muchas veces o casi siempre uno de los elementos es que quien debía cumplir una determinada función, tenía una determinada responsabilidad, no la cumple y la Corte debe tomar medidas que en casos individuales no servirían y tiene que tomar medidas mucho más generales. Parecía una tesis también un poco pacífica, salvo unas disidencias y unos salvamentos de votos que se vienen presentando por parte de uno de los magistrados actuales de la Corte, en donde ha hecho una crítica muy fuerte a la declaratoria de los estados de cosas inconstitucionales por parte de la Corte, diciendo particularmente que no es competencia de la Corte decretar estas situaciones, eso a su parecer son situaciones que se pueden resolver con decisiones simplemente más complejas que las ordinarias, pero no con estos de los estados de cosas inconstitucionales que no tienen normas, que no tienen tiempos, que no tienen límites, que la Corte los ha declarado y los ha dejado casi inerte en unos seguimientos que no tienen fin. Hace 18 años se declaró el estado de cosas inconstitucionales, dice esta disidencia, el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento no se ha podido levantar ni cerrar, son situaciones que atacan una, al parecer atacan una situación estructural, pero se vuelven luego más estructurales y más graves cuando la situación permanece, el seguimiento no es infinito y la situación pues sigue igualmente agravada. De manera que esta es una vertiente que se le abre a los estados de cosas inconstitucionales que puede, puede, convivir, digamos, haciendo mella en esta, en esta figura. Ese es otro de los, de las maneras en que la Corte ha ido también ampliando la base, ampliando los efectos de la acción de tutela. Otro de los temas que creo que es importante es el de la manera como la Corte ha ido afinando el proceso de selección de tutelas. Ahí tengo también mis, 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 mis dudas y realmente es, los cambios que se hicieron, bueno, siempre los cambios son buenos, pero va mostrando en el camino también sus fallos. El proceso de selección de tutelas es un proceso muy complejo que tiene, que involucra muchos, digamos, muchos actores internos en el proceso. Que creo que, que si bien se afinaron los criterios de selección, que era una cosa que no existía y eso estuvo muy bien logrado, que la tutela antes era una, 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 una suerte, digamos, hoy puede estar amparado una selección en criterios objetivos, objetivos, y todos los criterios que trae la modificación que hizo la Corte a su reglamento en punto a la selección. Sin embargo, yo me sigo, sigue siendo para mí, para mí, para muchos, un problema con todo el respeto que este grupo de profesionales se merece. El problema de que la primera mirada, el primer contacto de los expedientes, lo tengan personas que de pronto no tienen la formación completa para guiar desde la base este tipo de procesos. Podría tenerse un grupo de personas que le hicieran de pronto un filtro más, más esudo a los expedientes para que la selección realmente sea esa y no queden, digamos, ser rastros de duda en ese proceso. Pero hay que, hay que anotar que, que los criterios actuales son, están funcionando, era mejor, es mejor tener estos criterios a no tener nada como era antes y la tutela, pues la selección nunca se sabía de dónde venía. Y, pues, lo que hay es, está funcionando bien, salvo esas cosas que, esos detalles que estoy poniendo de presente. Estamos hablando de cómo está evolucionando la acción de tutela y este es un aspecto interesante. Creo que en materia de los tradicionales e históricos enfrentamientos de las cortes en punto a las tutelas contra providencias judiciales, está un poco salvado con las sentencias que ya se han ido produciendo en materia de disciplina de precedentes, en materia de, digamos, de la, de las, los órganos de cierre y los órganos en las cúspides, las cúspides de cada una de las jurisdicciones, en la medida en que, pues, se ha entendido ya cómo las cortes pueden unificar su jurisprudencia en lo que les concierne y la corte constitucional en la medida en que es el intérprete último de los derechos constitucionales, pues, se mantiene o impacta el resto de sus precedentes al resto de las, de las jurisdicciones. De manera que yo creo que eso es un tema que, que ya no genera grandes debates ni grandes preocupaciones y que las cortas, las cosas se han ido decantando de mejor manera. No estoy siendo benevolente con el tema ni lo estoy soslayando. Creo realmente, si hubiese sido en otra época, era un tema que había que debatir, pero creo que realmente que es una, que es un tema que está un poco chuleado, digamos, en materia de evolución y desarrollo de la tutela. Ahora casos son que, en que, digamos, que siguen algunas molestias, pero, pero, aquellos, aquellos, aquellas épocas de, en que se utilizaban las metáforas de la guerra entre cortes y los, con el choque de trenes, digamos, creo que eso es un tema que, que no tiene ya la gravedad que tuvo en su momento. Hay, hay aristas de la tutela que me, que me han llamado la atención últimamente, porque la corte ha ido siempre tratando de sellar las líneas jurisprudenciales que, que han sido problemáticas y les ha ido poniendo, digamos, un coto para que, eh, se entienda realmente qué es lo que se quiere. Me ha llamado la atención cómo, eh, se ha entendido últimamente el criterio, que no es en ninguna, no es ninguna institución, ni es ningún principio, el criterio de la inmediatez, eh, como supuesto de procedibilidad en la acción de tutela, particularmente en las sentencias, eh, eh, de tutela contra providencias judiciales. Y me ha sorprendido también cómo es un criterio que no, que no siguen mucho los jueces, eh, los jueces de la inmediatez. Eh, eh, es un, es un, es un, es un lunar, es un obstáculo, es un óbice, eh, para la, para los, para los peticionarios cuando ven que no tienen libertad en el tiempo para presentar su tutela. Y, eh, la corte claramente les ha dicho que no, no, la tutela no tiene una, un término de caducidad, sino una, digamos, un margen razonable y proporcional para su presentación. Eso parecería una, pero grullada, pero es un tema importante porque la evaluación de la razonabilidad y de la proporcionalidad de los términos para presentar la tutela, eh, digamos, es una competencia muy subjetiva para el juez constitucional que debe realmente moverse entre razonabilidad y proporcionalidad y no en términos de tiempos, eh, eh, contables, digamos, eh, hay, hay cortes, hay jueces que han, han tasado la supuesta caducidad de la tutela en seis meses y, eh, y sigue siendo un término arbitrario contrario a la, a la, a la modulación de la razonabilidad y la proporcionalidad que la corte ha indicado para su interposición. Lo traigo como un problema porque ve, he visto que, eh, digamos, es una, eh, eh, ha sido una, una disposición de la jurisprudencia constitucional que no tiene mucho eco en los, en las otras jurisdicciones y que han mantenido un término de seis meses en la, eh, como término de, para, para analizar la inmediatez, eh, que no, que, que no, 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 no lo encuentro, digamos, muy acorde con la jurisprudencia de la, la corte constitucional. Lo propio ha sido, ha pasado con, eh, el criterio de subsidiariedad que también ha sido, eh, eh, entendido de, eh, de forma restrictiva en muchas ocasiones por las cortes cuando lo que ha hecho la jurisprudencia constitucional ha sido, eh, no, 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 civilizarlo en muchos casos en los que hay sujetos de especial protección constitucional y la subsidiariedad, eh, digamos, eh, aplicarle la subsidiariedad estricto censo es una carga también, eh, onerosa para personas que están, eh, eh, en debilidad manifiesta o grupos, eh, discriminados o personas que fácilmente, eh, no pueden acudir al otro mecanismo por dificultades económicas o por tiempos y la corte flexibiliza la, el criterio de subsidiariedad. Es un, es un arista también de la acción de tutela que no he visto, eh, muy reflejada en la jurisprudencia de las otras, de otras corporaciones y la jurisprudencia, eh, de los jueces, eh, de, del juez constitucional que claramente es el juez de instancia. Esos son, esos han sido, digamos, los, esos son los, eh, los temas que yo he tenido, eh, a bien enlistar para, eh, eh, digamos, empezar un, tener pronto un debate con, con quienes están escuchando, eh, porque creo que, que, eh, en esos temas, pues, hay, y en muchos otros, por supuesto, hay, hay alguna tela que cortar, hay, hay cosas que decir, eh, son los, digamos, los, los grandes temas que están ocupando a la, a la corte hoy día o a la jurisdicción constitucional y por eso, pues, consideré que, eh, eran los temas que había que tratar en esta disertación. Eh, yo, eh, pues, eh, tienen ustedes la palabra para, eh, seguir debatiéndolos y para seguir haciéndonos preguntas sobre si realmente, eh, son temas que, frente a los cuales hay alguna crítica o frente a los cuales, eh, 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 el asunto es más pacífico para ustedes. Eh, muchas gracias por, por esta intervención para todos los que me están escuchando y esperamos entonces, eh, eh, le damos, eh, la apertura a la, al debate y a las preguntas. Listo. Muchas gracias, doctora Paz, por su explicación y exposición de los temas, eh, álgidos, por decirlo así, en relación con la evolución de la acción de tutela en los últimos treinta años. Procederé a hacer de manera muy breve una relatoría de esta exposición suya, pues, poniendo en contexto que, evidentemente, eh, la acción de tutela se mueve dentro de un marco constitucional y y regulatorio que es su artículo ochenta y de la constitución y, eh, el decreto veinticinco noventa y uno. La acción de tutela, evidentemente, plantea usted que desde el principio, eh, exponía unos elementos universales que permitían que cualquier ciudadano acceder a ella como una herramienta de primera mano para poder buscar la garantía de sus derechos fundamentales, sí, y asegurar una mejor calidad de vida y una vida en condiciones dignas, ciertamente, como, como guía esencial. Igualmente, eh, la facilidad de la acción de tutela estaba en que las personas podían reclamar por sí mismas y sin tener que acudir siempre a el apoyo de un experto en derecho, un abogado o un asesor que les garantizara una adecuada elaboración de la acción de tutela. Sin embargo, con el tiempo, nos expone, esta informalidad se ha ido perdiendo un poco por las sutilezas y la y sobre todo por la experiencia que se va tomando en la interpretación de la tutela y la necesidad de que esta herramienta sea lo más eh, garantista posible. Tal vez la intención es como que las personas tienen ir a la fija en la reclamación de sus derechos y de una u otra manera, eh, van, eh, van acudiendo los que pueden, ciertamente, al apoyo de un experto en derecho. Y en la medida en que eso sea, ciertamente se pierde el acceso universal y directo, eh, de la acción de tutela como tal. Eso es como los elementos básicos de los requisitos generales que plantea la acción de tutela en su artículo 86. Ahora, frente a el cumplimiento de la acción de tutela, ese es un punto que también ha generado mucha controversia y muchas dificultades, no solamente a la luz de los comentarios recientemente hechos por el señor ministro de Justicia en relación con que las acciones de tutela, eh, tienen un cumplimiento máximo del cincuenta por ciento. Tal vez podemos hablar en relación con las tutelas de primera o segunda instancia, que si bien todas llegan a la corte para su eventual revisión, pues algunas no son seleccionadas, pero este problema también se extiende frente a los fallos que la misma corte dicta. Ciertamente, eh, traigo a colación, eh, cuando se estaba celebrando con estos de este año, los treinta años de la acción de tutela, la actual vicepresidente de la corte constitucional mencionaba que en un trabajo de investigación y de seguimiento que habían adelantado con la procuraduría, se había advertido que también había un nivel relativamente importante de incumplimiento o de no saber si realmente el fallo se estaba cumpliendo respecto a las decisiones que la propia corte dictaba. Entonces, es otro nivel de complejidad en relación con el respeto a las decisiones judiciales. Eh, en ese sentido, eh, se plantea también por parte, eh, eh, suya, es un poco la desconfianza que plantea el ciudadano normal frente a el aparato judicial y sobre todo, dadas los últimos años, las dificultades y los, eh, eh, las malas conductas asumidas por algunos de sus miembros de altas corporaciones o jueces de otros niveles en relación con el respeto por la investidura de juez y que llevan a que las personas realmente no vean o no atienen que la acción de tutela realmente pueda ser la puerta de garantía a sus derechos fundamentales. Pero como dijo usted, no todo es malo, ciertamente, eh, eh, habla también de otros beneficios que ha traído la acción de tutela con el tiempo y es su expansión en diferentes aspectos jurídicos. Uno, la expansión en cuanto al abanico de derechos fundamentales que se han ido reconociendo, eh, que fue una lucha muy difícil desde el comienzo en la medida en que muchos de los jueces constitucionales al inicio, eh, no entendían la garantía de los derechos fundamentales más allá del capítulo o de la primera parte de la cuestión de la de la constitución política, pero ciertamente usted lo aclara y lo pone en un tono muy constitucional y muy definido y es que el mismo artículo noventa y cuatro permite que todos los derechos que tengan la posibilidad de ser anclados en un individuo y subjetivizados pueden ser derechos amparables y y protegidos por vía de la acción de tutela. Ahora, ese es el lado de la expansión en el número de derechos fundamentales y la forma de asegurar, sobre todo en algunos grupos sociales, unos derechos que para para otros pueden estar asegurados y garantizados, pero para estas personas siguen siendo eh garantías constitucionales insatisfechas y por eso eh y ante el volumen de tutelas que reiteradamente se dan sobre esas necesidades insatisfechas es que la tutela los convierte en derechos fundamentales por vía de la interpretación que la misma corte hace. Y aquí entramos al segundo nivel sobre los escenarios constitucionales de de en donde se desarrolla y se hace una interpretación por parte de la corte constitucional a partir de herramientas y métodos de interpretación particulares. Siempre se utilizan las herramientas lógicas de interpretación como eh la interpretación eh teleológica, histórica, semántica, pero la corte introdujo nuevos métodos y los introdujo. Yo que también tuve la suerte de trabajar en la corte mucho tiempo y de la mano suerte también ahí en la corte eh el derecho comparado. Eso es algo que eh eh muchas eh eh docentes o muchas eh seguidores de la corte constitucional algunos le criticaban pero otros le alababan ya era que al principio muchas de sus decisiones realmente acudían más al derecho comparado que a pronunciamientos eh de soporte jurídico eh producidos por la propia jurisdicción eh al interior del país. Dentro de esos métodos de interpretación obviamente estaba el derecho comparado pero también hubo otros otros métodos de interpretación que si bien si ensayaron no tuvieron unos eh alcances adecuados sobre todo porque en proceso efectivo de los eh de las poblaciones especiales o de cierto tipo de individuos para que pudieran acceder de manera más abierta, más universal sobre eh eh con este mecanismo de la acción de tutela y sobre todo en la búsqueda de esas garantías constitucionales que que se reclamaban por ese mecanismo constitucional excepcional. Eh en este sentido también podemos ver eh que la corte eh al ver el alto volumen de acción de tutela en relación con algunas eh circunstancias que vulneraban derechos fundamentales de manera permanente en relación con ciertas personas considero necesario y y muy bien eh implementado por decirlo así es que en en un contexto fáctico similar personas que no hubieran podido hacer parte de un grupo de personas imponiendo una acción de tutela la corte consideró eh viable eh implementar eh un mecanismo de extender los efectos de su acción de tutela más allá del efecto natural y constitucional que establece el ochenta y seis que es el efecto interpartes y lo extendió a una comunidad específica aplicando el criterio del efecto intercomunis. Ese elemento evidentemente garantiza no solamente el acceso a a una garantía de derechos fundamentales de algunas personas que no lograron interponen una acción de tutela previamente pero lo que sí garantiza también es una justicia eficaz pero una justicia igualitaria frente a a personas en igualdad de circunstancias fácticas ahora eh hay críticas y hay con y hay eh hay circunstancias muy especiales que la corte ha tenido que atender por la gravedad la permanencia y eh la complejidad de algunas vulneraciones de derechos y eso tiene que ver con todas aquellas eh acción de tutela en las que la corte ha decidido hacer la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales. Eh aquí esencialmente eh que no ha sido más allá de quince casos como lo explicaba la doctora Paz eh la corte era necesario que eh este tipo de decisiones que muchas llevan a tener seguimiento de largo aliento eh por la complejidad de las acciones por la multitud eh la multitud de sujetos activos que reclaman la protección de estos derechos pero también por la cantidad de entidades privadas o entidades particulares del estado perdón eh que están vinculadas en el cumplimiento efectivo de esas circunstancias llevan a que las tutela la tutela y la corte haya tenido que declarar este estado de cosas inconstitucional nuevas tendencias de la corte con la resistente estructura de los magistrados que la integran algunos han salvado el voto siendo bastante radicales por decirlo así en el sentido de que que consideran que esta potestad que asume la corte de crear eh decisiones eh eh mucho más complejas como son las que tienen que asumirse en los estados de cosas inconstitucionales no es competencia la corte y no debería hacerse eh en ese sentido. Y eh también ahí podemos hablar de otros temas que tenía en duda y que es eh los mecanismos que ha implementado recientemente o mucho más recientemente la corte en los procesos de selección de tutela ciertamente esos pasos y esos mecanismos han sido depositados o está o aparecen de acceso al público en la página de la corte a través de su reglamento interno que establece metodologías eh criterios y mecanismos para establecer con qué con qué elementos jurídicos o qué tipo de filtros las salas trabajan para elaborar un proceso mucho más metódico y más estandarizado para la selección de los procesos de los expedientes de tutela que llegan a la corte para su eventual revisión. Ciertamente se vuelve mucho más técnica ese proceso y puede estar cerrando un poco esa posibilidad más eh más abierta en relación con el tema de eh los órganos de cierre y ese conocido antes como como los temas de eh los choques de trens. Ciertamente a nivel de las altas corporaciones estas diferencias se han ido limando eh sustancialmente en muchos de estos ámbitos pero esas dificultades de seguir la línea jurisprudencial que plantea la corte en relación con la interpretación de los derechos fundamentales la aplicación y la garantía de los mismos no se ve tan claro en en otros niveles de la estructura judicial del país lo que lleva que ciertamente a que las acciones de tutela persistan sobre los mismos temas por mucho tiempo eh 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 y sobre todo porque eh eh ampliamente a acogidos eh la doctora retoma unos elementos esenciales sobre la procedencia de la acción de tutela que establece el de el artículo ochenta y seis y entre esos tiene que tener se habla del término de la eh para la inter la racional la razonabilidad del término para su interposición y eh también lo de la procedencia de la misma bajo ciertas condiciones. Evidentemente eh la acción de tutela se señala y porque así lo establece el el decreto veinticinco noventa y uno no no tendría en principio caducida como tal pero a veces eh muchos de los jueces constitucionales en otros niveles de la jerarquía de la rama judicial eh plantean y han ido aplicando un poco más por consuetudinariamente un término de caducidad para la interponción de la acción de tutela. Como conocedor también del trámite de la acción de tutela y a mí me surge una clara eh duda y es porque los jueces olvidan que ese término para interponer la acción de tutela razonablemente explicado debe ser desde el momento en que la persona conoce con exactitud que su derecho fue vulnerada. Evidentemente pueden suceder circunstancias en la persona por condiciones personales o por estarle alejado de del lugar en donde están sus derechos desconocen que los mismos están vulnerados y solo viene a conocerlo mucho tiempo después y realmente esa aplicación a rajatabla un término caducidad desde cuando ocurrieron los hechos a cuando se interpone la acción de tutela lleva a que realmente no hablemos de una aplicación adecuada de criterio de razonabilidad en la interposición de la tutela sino eh de un un una forma de cercenar el acceso a la justicia por ese menú y eh también podemos tocar acá el tema en relación con eh la subsidiariedad de la acción de tutela y ese sí tiene que que ver mucho más con ciertos grupos sociales que ven la dificultad de cumplir con algunos procedimientos o garantía o deberes judiciales por decirlo así o de trámites administrativos que les garantice a ellos haber agotado este requisito de la subsidiariedad no siempre sucede lo mismo sobre todo si quien reclama unos derechos puede ser una población eh indígena frente a algún trámite del estado y ellos desconozcan esos trámites esos requisitos requisitos previos para que la la tutela pueda proceder y tener un fallo en primera y posteriormente en segunda instancia eh este es un repaso muy rápido y general en relación con los planteamientos que la doctora Paz hace eh entre lo por la evolución de la acción de tutela y dificultades que se plantean y antes de darle paso a las preguntas del público yo quiero hacerle eh algunas preguntas un poco más puntuales y tiene que ver si bien ya tocamos el tema de que la tutela eh a nivel de los órganos de cierre ya se han ido en un limano un poco esas diferencias que plantean en relación con y que generaban los conflictos de choque de trenes eh persiste mucho eh la duda en relación con la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales en ese tema doctora usted cree que realmente si ha evolucionado ese ese tema de de que la tutela si puede proceder adecuadamente contra a decisiones judiciales porque dentro de las estadísticas que la acción en la corte constitucional publica si es que después del derecho de petición y los temas de salud el derecho al debido proceso y sobre todo eh las tutelas contra provincias judiciales es un volumen bastante alto persiste en el tiempo cree que usted que ese tema se ha evolucionado para bien o persiste igual de hace veinte treinta años yo creo que las la corte ha ido buscando la mejor manera de solucionar el tema eh de manera interna y no acudiendo a a reformas constitucionales que en cada gobierno le han apuntado a acabar precisamente esa eh 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 esa competencia de la de la corte de revisar tutela contra providencia judiciales optó la corte por resolver el problema internamente y lo ha ido haciendo eh agravando digamos agravando o calificando cada día más las opciones para la para la para para que se revise una providencia judicial la el catálogo de 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 causales de procedencia de procedibilidad contra la contra providencia judiciales como se llaman ahora las las vías de hecho cada día aumenta más una aumenta más el rigor digamos de la de las causales para que la providencia judicial la opción de abrir una providencia judicial de una alta corte o de un tribunal o particularmente de una alta corte que es la que genera eh mayores problemas sea cada día digamos más 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 gravosa para quien intenta eh esa revisión eh las causales eh por los diferentes eh eh defectos que la corte ha ido proponiendo no son unos no son unos unos requisitos digamos fáciles de de cumplir ni 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 están pues a la orden de cualquier eh de cualquier argumentación son 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 propuestas son tutelas muy elaboradas en las que la corte ha ido subiendo el estándar de argumentación para que realmente si algún en algún momento hay oportunidad real de abrir una tutela de revisar una tutela contra una providencia una una tutela una providencia de una alta corte sea porque realmente se cumplen los presupuestos que la corte ha ha dicho ha elaborado para ello ya eh no es solo que como como se pensaba antes que que era una una actuación que si se adverte una actuación una actuación grosera una actuación arbitraria eh por parte del juez solamente con esos con esos criterios así amplios había lugar a que la corte revisara una tutela hoy las causales son muy complejas son eh muy muy difíciles de probar eh los los cada día se añaden más eh requisitos a al defecto sustantivo al defecto sustantivo al defecto fáctico eh hay presupuestos muy muy precisos para la para demostrar eh el defecto procedimental si es un defecto eh por eh exceso ritual manifiesto o el otro presupuesto el otro requisito de 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 la violación directa a la constitución es decir eh no 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 es eh no es un tema que que esté digamos a a la mano de cualquier de cualquier persona que intente una una revisión o una o un estudio nuevo de una sentencia de una alta corte manera que también me ha parecido muy interesante que la corte quiso resolver internamente ese ese tema eh y no eh dejárselo pues a otras competencias ni al legislador ni esta porque ya te digo he revisado el asunto y en cada en cada gobierno ha habido eh propuestas de de que de que se mire se reajuste el tema de la de la tutela contra providencia y eh no ha sido no se ha llevado a cabo entonces la corte eh paso a paso poco a poco ha ido cerrando la la puerta para ese tipo de de que 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 lleguen muchas no es no es garantía de que todas prosperen es posible que sí que lleguen muchas que la corte las revisan eso pero no no es no siempre digamos al lugar a que a que que la corte abra una sentencia y modifique la decisión y de órdenes para la realización de de las sentencias de reemplazo porque cree que eh hay equivocaciones graves en las sentencias de la de las altas cortes y eso es lo que lo que yo creo al público y a las preguntas del público quiero hacer un pequeño no sé un cuestionamiento y es en relación con las los estados de cosas inconstitucionales y es lo siguiente y es que por lo general previo que la corte tome la decisión de hacer una declaratoria de este estilo siempre eh ha habido por lo general siempre se ha precedido de un alto volumen de tutelas en donde las personas y los sujetos en general los ciudadanos de pie reclaman la misma protección de derechos en relación con una misma en un contexto fáctico muy parecido pero que se reitera en todo el país o frente a ciertos grupos sociales reiteradamente y frente a lo cual una o varias de las entidades que tendrían competencia para solucionarlo no asumen sus deberes a pesar de que la corte saca estas sentencias de acciones de cumplir de 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 estado de cosas inconstitucional el la verificación de que el estado de cosas se supere resulta bastante complejo pero es que es porque ya se mete un poco más en 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 el efectivo actuar del ejecutivo del poder ejecutivo eh no cree usted que de todos modos eh el que estas decisiones de estado de cosas inconstitucional pues se posterguen por tanto tiempo en su cumplimiento demuestra también un poco la impericia del estado para para garantizar los derechos de los ciudadanos esa es la tesis que exponía de la de la postura disidente que está llevando que están llevando algunos magistrados en punto al estado de cosas inconstitucionales que si eso va 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 increciendo podría en algún momento cuestionarse realmente la figura sí las los casos dan lugar a las sentencias llamadas y también controvertidas y problematizadas sentencias estructurales no en donde se convocan a todas las autoridades a que a que hagan lo que no hicieron en su momento y creo que dio lugar a ese tipo de situaciones la la tesis de la disidencia es precisamente esa que como son son estados casi que provocados arbitrariamente eso es la tesis de la disidencia no mía son casos provocados arbitrariamente por la corte no puede no tiene tampoco elementos para acabarlo ni para cerrarlo porque no hay norma que así se lo diga de manera que tan cierto es eso que muchos casos se han hecho solo levantamientos parciales del caso paradigmático del estado de cosas inconstitucional que es el de los desplazados que lleva 18 años se han hecho levantamientos parciales en otros que han sido situaciones que si se han ido solventando y conjurando luego del estado de cosas y que las medidas que se tomaron si fueron bien el estado de creo que desde colpensiones que que fue un estado de cosas también inconstitucionales pero pues se pudo digamos remediar rápido y no quedó abierto pero esa es una carga que no es solo una carga en términos de personal y de términos de logística de la corte porque la corte tiene que mover todo pues el aparato de equipos y de personal para para hacer esos seguimientos que eso ya es bastante costoso pues eso es un costo adicional a la la operatividad normal de la de la corte sino que supone eso precisamente la el anquilosamiento de las medidas tomadas porque si son medidas que no tienen ni principio ni fin como dice la disidencia son medidas que se pueden tomar en cualquier tiempo porque porque no hay una norma que autorice a la corte a decirle al legislativo ni el ejecutivo en cuánto tiempo cuánto tiempo puede tomarse para conjurar o para remediar la el estado de de gravedad de de cosas inconstitucionales entonces a una a una a un estado a una sentencia estructural como dice estoy siguiendo la disidencia porque usted uso el tema que es el que la disidencia resuelve a una a un tema estructural se le suma un tema más internamente estructural que es este de no saber cuándo se le pone fin a una a un estado de cosas inconstitucionales doctora para muchas gracias ahora le doy paso a las preguntas del público y comienzo con este en particular que dice lo siguiente se advierte que el lenguaje sobre la fundamentalidad de un cierto derecho de ciertos derechos es muy difuso y no hace fácil su diferenciación con aquellos derechos que consideramos que sí son claramente derechos fundamentales existe alguna clara diferencia o algún elemento en el sistema constitucional que permita definir eso por vía de tutela esto es un derecho fundamental constitucional y este no lo es bueno el catálogo expreso es el catálogo expreso no es el título primero capítulo segundo de la constitución creo que del 11 al 44 ese es el catálogo positivizado expreso que digamos que que corresponde a los al elenco constitucional de los derechos fundamentales la pregunta la pregunta va creo que va dirigida a saber cuándo el cuándo la corte constitucional puede tomar la decisión es una pregunta interesante cuándo la corte constitucional puede tomar la decisión de 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 que ya tenemos un nuevo derecho que ya tenemos un nuevo derecho pero una vez que ese derecho sea digamos se ha llevado a la categoría de de just fundamental no tiene ninguna diferencia con los otros en punto a sus garantías y en punto a su eficacia y en punto a la exigibilidad del mismo no 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 es que los nuevos derechos sean de 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 menor rango no claramente son nuevos derechos son derechos emergentes en la medida en que surgen después del de la positiva 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 de los otros son derechos que están que que muchos están en el limbo este de los derechos que no tienen pero luego tienen nombre pero luego tienen nombre porque corresponden a una garantía y a una necesidad y una subjetivización específica pero no no es que sean derechos digamos de de otro de de otra dimensión ni de otra importancia o tienen la misma garantía precisamente por eso la corte se demora no en 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 ir en ir buscándoles los los contornos y las las especificaciones para finalmente catalogarlos como un derecho fundamental no son derechos de de generación espontánea no son derechos que mañana en una sala plena vamos a decir que qué rico que hay tres derechos nuevos no esto es todo un proceso tanto que en 30 años no hay más de 10 derechos nuevos de manera que esto es todo un proceso porque otro de los grandes elementos para 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 lograr esta esta expansión de derechos es 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 el criterio de que sea un derecho que ya está consensuado como derecho en otras en otras en otras dimensiones en otras latitudes es decir que por ejemplo en el sistema de de los derechos humanos sea un derecho ya consagrado o por lo menos hipotéticamente mirado como un o como un derecho que en el plano legislativo ejecutivo propio propio doméstico de pronto también se esté sintiendo que es un derecho que está latente y que es una garantía que podría elevarse a la yus fundamentalidad entonces eso es eso es es un proceso para que la corte que se llegara a considerar que la el agua a un derecho hecho fundamental al agua que si era el agua de los niños que si era el agua de pronto los colegios que si era el agua de la de la comunidad huayú hasta que dijo esto es un derecho consensuado en la comunidad de derechos esto es esto es un derecho que podemos subjetivar como se subjetiva un derecho encontrándole por 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 ponerlo en unos términos más más ordinarios encontrándoles unos dolientes encontrándole un sujeto que tiene el derecho un sujeto que al que se le exige ese derecho así se van subjetivando están entonces consensuado y y que y que y que estén anclados en la dignidad del ser humano ese 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 es un punto importante en la en en la en las garantías que rodean por ejemplo al derecho a la salud se han ido se han ido se han ido se han ido disparando unos posibles derechos a los que la corte les está haciendo el seguimiento les está haciendo el seguimiento a ver si realmente va logrando que sean unos derechos realmente fundamentales para que para que sean que tengan pues todas las garantías todos los todo el equipamiento de un derecho fundamental sobre todo en punto a la exigibilidad y las garantías que ofrecen el derecho al diagnóstico es un derecho al que la corte hace rato le tiene puesto el ojo digamos lo le está haciendo un 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 seguimiento y un sondeo y a la salud que que un derecho que que es una es una prestación que que está atada al derecho a la salud y así va rondando es posible que en algún momento considere que ya estamos en condición de decir que este es un derecho fundamental lo mismo pasa con otro derivado del derecho a la salud como es el derecho al consentimiento informado hay países en donde el derecho al consentimiento el consentimiento informado es un derecho fundamental aquí la corte por más que el cúmulo de tutelas ya podrían haberle dado una mayor claridad sobre el consentimiento todavía está dándole vuelta a ver si realmente está corresponde a un consenso corresponde es 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 legítimo decir que el consentimiento informado está tiene digamos su legitimidad en la dignidad humana es posible que ese que esa arista del consentimiento informado esté un poco dudoso pero aún así la corte también lo tiene ahí en la mira y así sucesivamente pero una vez que la decisión se toma que creo que es lo que hace la pregunta una vez que la decisión está tomada son derechos igual de la misma categoría que los que están positivizados pero le digo esto es es un proceso la expansión de la expansión de derechos aquí y en todas partes del mundo en todo como yo decía en todos los países que tienen estas cláusulas abiertas y que permiten que haya otros derechos además de los que están constitucionalizados son derechos digamos de del mismo nivel constitucional listo doctora muchas gracias voy con la siguiente pregunta y es estaría la acción de tutela incursionando en una conducta inconstitucional al estar vulnerando el debido proceso por no haber actualizado en debida forma su procedimiento visto los cambios normativos a lo largo de todo este tiempo los cambios que normativos o sea plantean que en la medida en que había una evolución normativa durante todos estos 30 años y el que la corte no haya actualizado sus procedimientos estaría caminando ella por un camino por un tipo de un camino de la inconstitucionalidad en poder de la garantía del debido proceso no yo creo que lo que se ha hecho con la interpretación del del 2591 y de otras normas que se han dictado bueno han sido normas más de competencia y demás yo creo que que no hay una brecha muy grande entre la gente lo sigamos entre los avances que ha tenido han tenido instituciones y el desarrollo o la respuesta sería la pregunta ahora lo correcto la respuesta que la corte le ha dado a la para los grandes temas yo creo que va muy a la par con todos los cambios que se han hecho a esto de de las flexibilizaciones de algunas figuras todo esto de los de estos dispositivos que amplificadores de los que hablábamos han sido maneras de se le ponen de presente yo creo que que ha ido acompasada la la vida y la y los movimientos de avanzada progresistas y demás que que existen ha estado han estado han recibido buena han tenido asidero en la jurisprudencia y la corte les ha dado las respuestas que se han querido no en vano esta es una corte que de demostrar en muchos en muchos países por su carácter progresista por su por su manera de eso de atacar y de resolver grandes problemas de la y de resolver grandes problemas que que nunca se pensaron ni se imaginaron en los primeros en los primeros momentos y que la corte con lo que tiene ha hecho mucho en las en las en estas visitas que recibe la corte normalmente de otros países de personas que vienen a mirar cómo es que se trabaja con la tutela y que trabaja con la tutela y qué es lo que se hace una vez una 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 tesis de grado de una niña mexicana que 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 apuntó precisamente a esto como la corte ha hecho mucho con poco si como la corte ha hecho tanto con tres cuatro normas de un decreto dictado hace 30 años entonces yo creo que pues esa es mi respuesta está doctora eh la siguiente pregunta en reinto esto es en torno al tema de la subsidiariedad y lo plantea una persona que dice que un gran problema radica si un gran problema radica en la ejemplo en el caso de la jurisdicción contencioso administrativa exige que exige que se deben agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios para poder interponer una acción de tutela por vida de hecho en las sentencias de tribunales administrativos es este es uno de los típicos casos de en donde la subsidiariedad realmente resulta difícil de cumplir la flexibilización de la la subsidiariedad es un es un tema digamos que es un es un es un coto a la a la a la tutelitis es decir no había que poner criterios de procedibilidad para poder acceder a a esto que decíamos de la poder abrir las tutelas contra providencia judicial que tenían que estar mediadas por por ciertos requisitos la flexibilización solo se ha dado que era lo que yo decía pero lo decía de manera favorable a para la para los peticionarios se ha dado cuando se trata de grupos vulnerables y en los que la exigencia de acudir al otro medio que posiblemente tengan se hace teóricamente o realmente más gravosa y entonces pues los requisitos de el peso de la subsidiariedad se va aplacando en esos casos pero en los casos de la subsidiariedad digamos per se máxime cuando es una tutela contra providencia si la exigencia es para es la de demostrar en lo posible si se ha tenido la si se ha acudido a los otros medios para poder justificar que se está acudiendo luego a la tutela es decir si se han agotado los demás medios de defensa ahí lo que lo que la el colega pregunta lo que el colega le preocupa o lo que o como podría solucionar de pronto solventar sus situaciones parecidas es es con las con esta otra ventana que la corte ha ido abriendo de la eficacia real del otro medio de defensa que que se tuviera o de los otros medios que 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 digamos que en abstracto pueden tenerse pero que en concreto no no le funciona al peticionario y que una vez demostrado la ineficacia de esos otros medios alternativos o puede demostrar por qué está utilizando la tutela pero realmente la subsidiariedad en esos casos si es un requisito fuerte digamos de procedibilidad para la tutela contra providencias yo me refería a cuando hice la exposición a su flexibilización en casos muy concretos que me ha llamado la atención como la corte pues ha ido facilitando leal a las personas que están en estos estados de mayor vulnerabilidad les ha ido facilitando la entrada a la digamos a una tutela judicial efectiva listo doctora muchas gracias acá hay una pregunta un poco más técnica pero bien importante también y señala que la comisión nacional de disciplina judicial debería conocer de acciones de tutela pero en la actualidad no lo está haciendo qué pasa en los casos que por culpa de los abogados se presentan la caducidad en un proceso aquí dice cómo se resolvería esto o cómo convive la tutela con la queja disciplinar bueno ahí si si dentro del proceso si se trata así si puedes construir un un caso por si puedes si puedes si puedes demostrar la violación de algún derecho en punto a la a la al proceder de una persona dentro de un proceso o o que la queja está impropiamente puesta o que se trata de una queja que realmente realmente no correspondía colocarla o que se trata de de un de una medida que afectó otros derechos fundamentales o afectó la dignidad de la persona en fin digamos ahí tendrías un tendrías un caso tendrías una tutela que en en tengamos en aras o en garantía de esos de esos derechos que podrían estar vulnerados pero esto esto de que hay una hay un proceso que que caducó pues también es un también es una violación del debido proceso si la si se interpusó luego una una queja sin sin estar sin cumplir los presupuestos para la queja es decir en no no le veo mucho problema que la a a que esta nueva corporación no conozca de las quejas de las tutelas si se pueden realmente interponer contra ellas tutelas e e digamos en otros escenarios podría interponer la tutela contra esa corporación pero no ante el consejo superior supongo digamos no no conozco realmente la la el decreto de competencia de de para ese tipo de cosas pero si creo que construir un caso en torno a los supuestos que me dicen sería sería factible y luego si mirar las reglas de competencia para para interponer esa en ese tipo de tutelas doctora muchas gracias aquí hay tres preguntas que están muy interrelacionadas y tienen que ver con el tema que trató sobre el cumplimiento de las acciones de tutela ya sea por las las tutelas que fueron dictadas en instancia o por las tutelas falladas en sede de revisión y en los siguientes dicen que si se está en mora de una reforma la tutela en el sentido de asegurar su cumplimiento señalando particularmente si cree que el inciso relacionado con el desacato y la violación a resolución judicial deberían ser modificados en el sentido de hacer más estricta las sanciones por el incumplimiento la acción de tutela implementar nuevas reglas sin cumplimiento o creo en estos momentos para asegurar un mayor nivel de cumplimiento de los fallos de tutela si esa es la esa es la respuesta es la solución que ha planteado que ha planteado el ministro es decir hacer más severa la sanción del desacato si son si son unos días de cárcel poner más días eso era lo que lo que a mí me parecía que eran unas soluciones de superficie pero creo que son las únicas de choque que proceden porque la el planteamiento mío era un poco era un poco más más ambicionario es decir porque yo encuentro la falla del cumplimiento en la desconfianza de las personas en el poder judicial entonces esa y esa la recuperación de la confianza eso es un proceso de años es un proceso de la cultura de los derechos y la y de la majestad de la justicia que se repongan nuevamente para que las personas no desafíen de esa manera la 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 las a las decisiones judiciales y a la y a la obligatoriedad de los de los fallos pero claramente la herramienta del desacato es la es la única que puede movilizarse para para ver si por ahí se logra un cumplimiento más efectivo yo no sé si la persona que está que que está dispuesta a pasar unos días de cárcel también podría estar dispuesta a pasar unos poquitos más pero se mantiene en la contumacia de no cumplir el fallo otra otra solución otra solución podría estar eh eh en esto que dijo el ministro también de de no solo que esté en cumplimiento de la tutela sino que se le agreguen algunos otros eh eh delitos él decía que podría haber también un fallo a resolución judicial o que se pongan medidas eh eh económicas eh fuertes de manera que haya eh pagos de 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 alguna suma por el desacato y que sean sumas que le cuesten a la que sientan el bolsillo del del incumplido eh todas esas cosas podrían podrían eh ir mejorando el cumplimiento pero mmm yo no creo mucho yo creo que el que incumple por los por lo que yo sostengo porque incumple porque no le importa la decisión del juez incumple porque no creen los jueces incumple porque cree que los jueces eh prevarican incumple porque no cree en los fallos judiciales eh de las altas cortes incumple porque eh cree que que median otros eh intereses en las tutelas esa persona tampoco va a cumplir así le agraven las medidas así el desacato eh eh sea con apoyado con otras medidas más gravosas esa persona no cumple eh yo no veo una salida fácil a a esto de la del incumplimiento tan masivo y contumaz como decía de la tutela mmm podría uno hacer como hace eh eh con los hijos de pronto poner una no iniciar desacatos y no advertir que se va que va a haber desacatos sino eh manejar el asunto un poco eh de la de más de de bajo perfil y y y y qué pasa ver si de pronto sin sanciones sin amonestaciones sin prevenciones sin amenazas una persona que que está en el presupuesto que yo sostengo que está desconfiando de la justicia podría decir y y y y y y y no no sé hay que jugárselas todas hay que mirar por todos lados como 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 se hace pero si hay personas que eh antes de que la tutela llegue ya han llamado a la cárcel para ver cómo son las condiciones de los tres días de los tres noches que va a pasar allá nosotros tuvimos tutelas porque esto del incumplimiento pues ahora se ha exacerbado pero hay hay departamentos y municipios y demás que están acostumbrados a a entrar y salir de la cárcel y como una cosa de todos los días había un gobernador en el chocó hace muchos años que 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 ya se sabía el día que que los días en que iba a pasar la cárcel mensualmente cada vez que le llevaba una tutela él no hacía nada por cumplirla sino ya por entrar en el desacato y en las medidas del desacato de manera que que entonces eso 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 de la desconfianza y de la y de la y de la y de la arrogancia y del desafío a la poder judicial es es muy cierto entonces yo creo que que sí que la 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 única manera es 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 ajustando las las medidas de la del desacato haciéndoles más gravosa para que sientan lo que puede pasar eh ante los incumplimientos reiterados listo doctora Marta Paz muchas gracias por sus respuestas eh por la conferencia que nos dictó y eh en grosso modo las preguntas que le tramite son las de mayor complejidad jurídica que vimos acá en este caso y en el entorno al tema por usted expuesto doctora Paz muchas gracias gracias buena tarde a todos que estén muy todo que estén muy y ah 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 Gracias por ver el video.